Es enorme el aporte en tres días, al profesor le hemos preparado una serie de actividades. En primera medida visitó cursos del profesorado y la licenciatura en inglés del Departamento de Lenguas. Estuvo con las autoridades también contando su experiencia porque él pertenece a la Universidad de Northern Illinois, de Estados Unidos. Entonces, luego en una de las reuniones también que tuvimos con todos los grupos de investigación para que también se incorporara y se ampliaran esas reuniones. Para luego, hoy el segundo día, martes, diera la conferencia general para estudiantes y profesores. Y esta tarde nos reunimos con la comisión curricular para contarle de nuestros objetivos, de nuestros propósitos, de lo que estamos planeando hacer para las nuevas carreras. Y él a su vez va a hacer una devolución, va a entrar en la discusión y poder aportar sobre algo tan importante. Por eso es que nosotros lo llamamos a través de lo que se llama el programa regional de Fulbright, que es la posibilidad que nos da la comisión Fulbright de estar instalado en Uruguay y que venga por unos días a un país de Latinoamérica para aportar en algún proceso que se esté llevando a cabo. Ha habido experiencias de todo tipo, desde arte hasta de política. ¡Gracias!